¡Rosana! ¡Aquí tienes tu porro! ¡Aquí tienes tu porro! Bonita es mi linda sabana, bonita es mi linda sabana Orgulloso me siento desde el sabanero Llevo el escudo de tu hombrero volteado, llevo el escudo de tu hombrero volteado Por todo el mundo entero Y no hierve la sangre en la vena Cuando escuchamos un porro venteado Y nos llenamos de ilusión Y se nos alegra el corazón Que suene un porro venteado Que escuchen en el mundo entero Que suene un porro venteado Que escuchen en el mundo entero ¡Gracias! 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 Cometiéndoles el sabaneo Llevo el escudo al pombrero volteado Llevo el escudo al pombrero volteado Por todo el mundo entero Y no hierve la sangre en la pena Cuando escuchamos un borro venteado Y nos llenamos de ilusión Y se nos alegra el corazón Que suene un borro venteado Y escuchen en el mundo entero Que suene un borro venteado 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 Que suene un borro venteado